¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Vamos por la séptima parte, sí séptima parte, se llama La Reconquista de Akala. Vamos a ver de qué va esto y pues a ver qué tal nos va. ¡Vamos a comenzar! Ok, forzosamente tengo que usar esos tres. Ok, perfecto, sin efecto. ¡Cocinar! ¡Marchar! ¡Perfecto! Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. Mientras los cuatro campeones entrenaban para controlar a las bestias divinas, Prunia encabezó una expedición de expertos en reliquias ancestrales hacia la torre que había surgido repentinamente en la llanura de Hyrule. Ok. Pronto se percataron de que la torre, bautizada como Torre Sheikah, era sólo una de las torres que existían en el reino. Un dispositivo albergado en el castillo de Hyrule controlaba el surgimiento de tales edificaciones. Para activar la unidad central, era necesario verificar la tableta Sheikah en cada una de las torres. Diablos. Zelda, Prunia y los campeones decidieron partir para poder investigarlas. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Otra vez estudiando reliquias? ¿Crees que puedes perder el tiempo en esas pequeñeces? Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando estaba paseando con mamá. Ella decía que quizá ocultaba un poder en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. ¡Ay, padre! Quizá revelar su secreto nos pueda ayudar a enfrentar al cataclismo. Eso no es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación, pero me gustaría poder hacer un poco más para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo, parece que haces justo lo contrario. Esta vez, te lo permitiré. Más espero que recapacites. Ok. Perfecto. Mal tranza con esta. Ah, ok. El clan llega. Astro. Entonces, si activan todas las, no sé qué, Sheikah, ¿en qué nos afectaría a nosotros? ¿Eh? Parece que descubrirían tanto nuestra ubicación como nuestras acciones. ¡Ay, si descubren nuestra guarida será el fin! Ustedes déjenlo en mis manos. Sigan perdiendo el tiempo hasta que les toque su parte. Joder. ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! Más respeto, son los deseos de nuestro señor Ganon. ¡Ay! ¡Ay! No disculpas. ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! Un guardián controlado por Ganon. ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! Con él a nuestra disposición... ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! Pero... ...hay algo que desconocemos... ...el poder tan inmenso de Ganon... ...podrías ser controlado con tanta facilidad... ...el poder tan inmenso de Ganon. ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! ¡Ay, Shog! Shog! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! entonces podemos seguir activando el resto de las torres celda y sus compañeros consiguieron activar la torre de la llanura bajo las órdenes de prunia se pusieron el camino para reactivar las torres que hayan surgido cada región interesante pero el enemigo no iba a permitir que salieran victoriosos el clan llega había reforzado su poder pero en la torre de acala la última de las torres a la que el link y los suyos se dirigían perfecto los caballos se va poniendo mejor esto muchachos ok veamos la reconquista de acala clan llega muy bien dirígete a la fortaleza de acala perfecto no me la van a poner fácil quiero imaginar no hay tiempo entonces acá la encuentra que mal chiste no la que mal chiste wey ok y si nuestro pequeño logra activarlos podremos hacer limpiar el paso a los guardianes no ok perfecto ok pues vamos a activar ciertos guardianes con permiso aparecieron miembros de clan llega a ver espera una misión vence a los oficiales del clan llega ok son estos de aquí entonces a huevo eh uuu 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 u uuu uu uu u克 ok tranqiloo pero calli kalli גם Klin con el traje del campeon ehi Y el... ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Ok, acabamos con uno, no. Perfecto. Ok, listo, vamos a probar. Vamos a ver. ¡Ah, cabrón! ¡Coño! Ok, perfecto. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravillosa jugada! ¿Continuamos? ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Mocos! ¡Aquí va a haber! ¡Posa avanzada! ¡Haz! ¡Haz! ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Paposo! ¡Eso me dolió! ¡No lo vi, güey! ¡Yo lo vi y la cague! ¡Dio! ¡No lo vi! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡ detector! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Paraes! Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a volver a usar el guardián. ¿Y dónde está? Ok, ya estoy aquí. Pero el que da energía al pequeño. Quizá usamos el generador ancestral. Ok, el del otro lado. Así es. Ok, ¿y ahora? Activa el generador. Aquí estoy. Activa el generador central. Sencillo. Muy bien. Qué extrañas cosas, güey. Ah, interesante. Órale. Inesperado. Continuamos avanzando. Perfecto. No podemos dejar que estas extrañas reliquias caigan en manos enemigas. Ay, eso me dolió. Por supuesto. Por supuesto. Por cierto. Jálate para acá. Zelda, tú también. Muy bien. Ok. Perfecto. Vence a la oficial del Clan Giga. Ahí quedó. Pero... Maldición. Las puertas no se abren. No será nada fácil pasar. Debería haber un guardián en la fortaleza. Si lo activamos, quizá pueda destruir la puerta. Ok. Nueva misión iniciada. Ah, sí. A huevo. Dirígete hacia los generadores. Ay, no. A ver. Vamos a cambiar a... De personaje. Ok. Primero que nada vamos a mandar uno a cada uno. Link. Te vas para allá. Y... ¿Y Zelda dónde está? Zelda. Tú vente para acá. Cada uno. Con permiso. Cada quien se va uno. Ok. Vamos juntos, Link. Pero tú vete para allá. Ok. Perfecto. Ok. Como, bro, igual lo voy a desbloquear. Pues, si se puede, sí, güey. No, no, no. Eso ya lo sabía. Eso no es spoiler. Ok. Pero por favor. Dejen de hacer spoiler. Ok. A la segunda o tercera vez que hagan spoiler es baneo permanente, güey. Porque no se vale, güey. No se vale. Fuera de mi vista. ¡Esto ya está! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Inmóviles! ¿Sabes qué? Lo que voy a terminar haciendo es que ya no voy a leer los comentarios. ¡No puedo ver! Ok, aquí vemos esto. Ok, activaste el generador El buen Link debe andar en el otro ¿Qué hace a Link acá? ¿Qué capítulo voy? No sé, bueno, pero de la serie estoy Estoy De la serie estoy en la parte 7 Güey Entonces esto va para la parte 7 de la serie, bro A ver, Zelda, por favor Bueno, Urbosa, vete yendo para allá Yo voy con Link aquí Y tú, Zelda, jálate para acá Vámonos Zelda, te mandé a hacer una cosa, ¿ok? Ah, ya estoy como mi papá, ¿no? ¿No me piensas hacer caso o qué? Dale Perfecto Sigamos adelante, todavía quedan más generadores Y la pinche Zelda hace lo que se le viene en gana, güey No te lo pondremos fácil Monstruos, ¿es su turno? Unos Moblins aparecieron Estos destruyen los generadores Ok Estamos aquí en el otro Pues vénganse para acá, entonces Creo que no pueden ir porque me lo está cerrado Vengan para acá Perfecto Continuamos Ah, ok Ah, ok 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 Perfecto Verga, me volví a pegar, güey Y remate, papá Yo las secundarias Algunas secundarias las estoy haciendo fuera de stream Pero pues no he tenido tiempo de jugar, güey Casi, casi que lo que he jugado Lo he jugado aquí con ustedes Ah, me dio los tres pu... Razos, güey Y remate, papu Perfecto Activar 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 Pues vamos al siguiente punto Jálense, bandita Para acá Curbosa Te quedaste tirando la hueva como siempre Ok, vámonos Mayoras más Lo voy a jugar en Twitch, bro Porque quiero jugar la versión La versión de 3DS, güey Esa madre lo voy a jugar ya en directo en Twitch Y lo voy a recibir como serie aquí, güey Pero sí, claro O sea, ¿cómo es ese pedo? ¿Me dejan subir por aquí? Hay una puta marca en el camino aquí, pero... Hay que darme la vuelta entera, güey Qué hueva Ok, pues vámonos Mati, manté Vámonos, papá Dale, 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 dale Ok Vamos hacia arriba Ok, ahí van todos Yo diciendo le huevones, iban más adelante que yo, güey Sube, sube, sube Muy bien Ah, madre Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Perfecto Muy bien Vámonos, papá Ok Estaba en Yuri Es bueno Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Está bien puto lejos, güey Quítense, ojetes Ok, es aquí Llegamos No esperaba que fueras a salvarme tú Vamos, tenemos que salir de esta Muy bien A sus órdenes, culona Ok Ok, perfecto ¿Qué sigue? Activo los ganadores ancestrales Ya lo puedo activar Perfecto Activas el ganador ancestral Sencillo Lo logramos Ya tenemos suficiente energía para activar el Activar al guardián Ok, vamos Ok, pues vamos ¿Ya vienen solitos al objetivo? Muy bien Vaya, vaya Dirígete a la fortaleza de Akala Ah, creo que subimos Podemos subir por aquí, ¿verdad? Cortamos de madre el camino Bueno, más o menos Creo yo Se abrió la puerta Y bueno, ya se abrió ¿Cómo se va a activar entonces? ¿Lo va a activar el guardián o qué? Por favor Que se active el guardián Ok Muy bien Perfecto ¿Pero qué están haciendo? Justo así ¿Aquí? ¿En el interior de la fortaleza? ¿Ya estamos aquí adentro? ¡Éxito! Y ahora Derrotemos a su líder Una vez aquí Debo Recupera la fortaleza de Akala Ah, ok ¡Aquítense! Es la primera vez que podemos entrar a la fortaleza, güey O sea, en Breath of the Wild Nada más la conocíamos por fuera Ahora sí íbamos a acabar con Sok Así que has conseguido llegar hasta aquí Entonces ¿Habrá de enfrentarte a mí? Lo siento ¡Oh, qué buen putazo, güey! Ahora sí íbamos a acabar con Sok ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡Links! Debo hacer es... ¡Udolín porque es el más mamado que tengo! ¡Vamos a la escapatoria! ¡Vamos a la escapatoria! ¡Me oscuro la pinche voz de Sok, güey! ¡Ah! ¡Vamos a hacer es...! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Links! 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 ¡Qué atrevimiento! Oye, qué cool está esto, güey. ¡Mira, un Coloc! Ok, subimos, 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 subimos. Vence al centaleón azul y abre las puertas. Ok. La piquichurosa se quedó acá. ¡Ah, no! ¡Ah, joder! Ok. Muy bien. ¡Ah, no tenía que afundarlo, güey! Ok. Dale, dale, dale. Rematar. ¡Perfecto, Papu! Ok. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, Papu! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, 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 vamos! ¡Para atrás, para atrás! Ok. Ok. Eso es lo que quería hacer. ¡Muévete! ¡Muévete! Ok. ¡Perfecto! Ahí está Muy bien Y ahora Abrir Sube Los platanos ¿Podemos avanzar? Sí, mira, sí podemos avanzar ¿No? A ver Ok Voy a comprar los dos, wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué madre! A ver... Ok, sí, sí, hay que matarlos a estos. Qué babosos. No había puesto atención a la barrita de arriba, güey. ¡Ay, aquí está! Ok, cálmese. Ok. Muy bien. ¡Joder! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! 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 El día de hoy son admirables, pero la próxima vez será distinto. Ya se va otra vez. Sok se adentró en la fortaleza. Volvió a desaparecer. Tiene que haberse escondido. Desplieguense. Ah, con un demonio. Vientos, vientos, vientos. Vientos. Ah, ¿qué onda? Elis, fíjese aquí. Ok, baja. Ok, aquí está perfecto. No, aquí todavía falta alguien, ¿no? Ay, como joder. Muy bien. Goodbye. Excelente, Lee. Como de costumbre, me alegro de andar contigo. Ok. Abre todo, por favor. Vientos, ahora. Malditos Kiss. Kiltense. Ya se abrió aquí, mira. Al ataque todas las tropas debemos disolver las fuerzas de Hyrule. ¿Qué? ¿Qué? No hay ocasiones. Algo va a ser y me da miedo. Ya casi. Rematar. ¿Ahí quedó? ¿Zog ya? No hay nada que hacer. ¡Ah! Retirarse. ¿Qué sujeto más es tarudo? Espero que por fin podamos reactivar la torre. O sea, todavía no, güey. Diablos. Lo reconquista de Akala. ¿Dónde llegué a tiempo? Ok, perfecto. Link ya no puede llevar más armas. Ya sé que tengo que vender, joder. Vamos a vender las pedorritas. Perfecto. Potenciador ancestral. Un adaptador que se acopla a la tableta Sheikah adopte... Ok, perfecto. Ya, ya, ya. Es para Zelda. Es para Zelda, es para Zelda. Ok. Esto fue la reconquista de la fortaleza de Akala. Perfecto. Vamos a ver qué tal. A ver. La vista desde aquí... Es impresionante. Pronia. ¿Qué fue lo que descubriste? Ya veo. ¡Claro! ¿Qué tal si vinculamos la tableta Sheikah? Pronia. Princesa. Parece que las torres contienen un gran poder. Una chulada este pedo, güey. Una chulada. Jajaja. A través de la terminal, la torre se sincroniza con la tableta Sheikah y comparten información. Así es posible observar la topografía de Hyrule y los movimientos de los monstruos en un clic. ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! ¡Ah! Bueno. En vez de tantas explicaciones. Igual lo mejor es probarlo directamente. A ver. Na- Na- ¡NO!